Hola amigos, ya somos más de 100 huroncitos. Poco a poco vamos a ir creciendo. Hoy les traigo Galaxy Quest 1999. El huroncito te lo cuenta. Comenzamos. La serie de televisión de ciencia ficción Galaxy Quest, que tuvo lugar a bordo de la nave espacial intergaláctica Anasea Protector, protagonizada por Jason Nassmet como el suave comandante Peter Quincy Taggart, Gwen DeMarco como la sexy persona de comunicaciones teniente Tony Madison, un papel que consistía únicamente en repetir lo que la computadora decía, para disgusto de Gwen, Shakespeare entrenó a Sir Alexander Ten como el alienígena Dr. Lazarus, Fred Kwan como el ingeniero, Ted Sgt. Chun y Tommy Webber como el niño piloto Laredo. Dieciocho años después de que la serie se emitiera por última vez, vive en los corazones de sus fanáticos rabiosos. Sin embargo, vive en la infamia de sus estrellas, que no han podido encontrar un trabajo de actuación significativo desde entonces. Sus vidas actuales giran en torno a sacar provecho de lo que esos roles puedan permitirse, lo que generalmente implica asistir a convenciones de fanáticos. O algo peor, como la apertura de tiendas electrónicas. Sólo Jason parece disfrutar de su suerte en la vida, hasta que descubre que sus compañeros de reparto lo detestan debido a su actitud superior como el comandante, y gran parte del público lo considera un hazme reír. Sus vidas cambian cuando Jason es abordado por quienes él cree que son fanáticos de la convención pidiendo ayuda. Son en realidad una raza alienígena llamada Termians, liderada por Matesar, que han modelado su existencia después de la serie, que creen que es real. Cuando Jason y luego el resto de sus compañeros de reparto, junto con Gath Wigman, quien fue asesinado antes de los créditos de apertura en un solo episodio, van junto con los Termians, los co-estrellas de Jason que creen que se van a otro concierto pagado, aprenden que tienen que retratar sus papeles de verdad. Sin guionistas que los lleven a un final feliz y heroico, tienen que confiar en que su actuación teatral funcionará, especialmente al tratar con el mémesis de los Termianos, el general. Series. Gaya en particular teme que vaya como lo hizo su personaje en la serie. Pero cuando sé, encuentran con problemas técnicos que a ellos, como actores, no les importaron nada durante el rodaje de la serie y, por lo tanto, ahora no saben cómo lidiar, necesitan encontrar a alguien que sepa qué hacer. Galaxy Quest fue una vez una popular serie de televisión geek que finalmente fue cancelada, pero fue tan popular entre un grupo de culto que ha generado 18 convenciones anuales donde los fanáticos se reúnen, a menudo con disfraces basados en la serie, para ver episodios antiguos, conocer a miembros del elenco y actores que interpretaron incluso pequeños papeles en episodios individuales. En Galaxy Quest 18, presentado por Gath Wigman, Sam Rockwell, un actor que jugó en el episodio 81 y murió en el primer comercial, los fanáticos están viendo un episodio perdido que es la primera parte de un juego de dos partes que trata con el dispositivo Omega 13. Mientras este episodio se proyecta en la sala principal, detrás del escenario se sienta el elenco y el equipo original. Sir Alexander Dane, Alan Redman, quien interpretó al Dr. Lazarus mitad humano barra diagonal mitad alienígena y se lamenta de cómo una vez fue un gran actor en el escenario inglés. La bella y voluptuosa cuando Marco que interpretó a la sección oficial de comunicaciones teniente Tony Madison, Segony Weaver, y cuyo deber en el barco era repetir lo que decía la computadora, se queja de que su artículo de TV galera todo sobre su gusto y cómo encajaba en su uniforme. Tommy Weaver, Daryl Mitchell, el actor infantil que desde entonces ha crecido y no ha encontrado otra vida que las convenciones de Galaxy Quest, comenta como el comandante y estrella de la serie Jason Nasmeth, Tim Allen, llega más de una hora tarde. Nesmith finalmente aparece y entra en el ritmo de he estado allí, he hecho eso preguntando si Dane ya ha hecho su cosa de una vez fui actor. Esto, más el hecho de que Nesmith está a punto de hacer un concierto en solitario sin el resto del elenco casi hace que todos salgan del camerino y se dirijan a casa, ya que Jason intenta explicar que el concierto es un par de niños con cartón en un garaje y no es nada importante. En el piso de la convención, Gai ahora comienza a presentar a la tripulación de Galaxy Quest, que encaja en sus papeles, especialmente Dane después de que Nesmith dice las palabras mágicas para convencerlo de que el espectáculo debe continuar. Salen a los fanáticos que esperan, los focos y el rugido de las multitudes para sentarse y firmar autógrafos y darles a los fanáticos una muestra del sueño. Gwen le sonríe a Nesmith, básicamente porque Tommy le dijo una broma histéricamente divertida y verdadera sobre los fanáticos que aman a Nesmith casi tanto como Nesmith se ama a sí mismo. En ese breve momento, Nesmith ve a Gwen y recuerda los tiempos que una vez fueron y espera reavivar un viejo romance en el set, que Gwen rápidamente derriba cuando los fanáticos le preguntan si ella y el comandante alguna vez tuvieron algo y Gwen responde, cuando Nesmith viene detrás de ella, nunca lo han hecho. Gwen es conducida por los funcionarios para hacer una sesión de fotos de Tony Madsen y fanáticos en la sesión de fotos de disfraces. Nesmith intenta seguirlo y se enfrenta a Matesar, Enrico Calentoni, un alienígena real que viene a la Tierra para buscar la ayuda del comandante Peter Quincy Taggart, el personaje interpretado por Nesmith en Galaxy Quest. Nesmith piensa que este es el grupo de niños que le están pagando para hacer una aparición en su garaje mañana y les dice que mantengan las cosas en secreto, finalicen los detalles con su agente y traigan una limusina. El contingente alienígena murmura un poco y se va a hacer lo que le pidió, mientras que Nesmith intenta rinconar a Gwen, quien lo ignora con una línea de era lindo antes de conocerte. Nesmith finalmente entra en la habitación de los hombres y se encierra en un inodoro donde escucha dos Nohangex que se burlan de todo el evento Galaxy Quest y los participantes y llaman perdedores a las estrellas que no han hecho nada en la actuación desde que terminó la serie, especialmente Nesmith, que es mal hablado por sus compañeros de reparto. Nesmith recibe una llamada de atención y cae totalmente fuera de lugar por el resto del día. Firma autógrafos con una mentalidad de teléfono, no mira a los fanáticos y cuando se enfrenta a los verdaderos anfitriones de su concierto del día siguiente se vuelve contra ellos, se enoja y les informa que es sólo una serie de televisión. Gwen escucha esto y más tarde esa noche habla con su compañero. Coprotagonista Dañez sobre esto por teléfono desde sus respectivas casas. Ella expresa su preocupación por Nesmith y Dañez sólo expresa desprecio por todo el asunto. Nesmith se sube a una botella de alcohol sobre hielo viendo episodios de Galaxy Quest en la televisión y se despierta cuando Matesar y sus compañeros alienígenas llaman a la puerta trasera de Nesmith. Nesmith no está a la altura de las circunstancias y más bien se arrastra en su camisa y ropa interior en busca de zapatos. Eventualmente, todos se suben a una limusina y se dirigen al concierto con Nesmith tratando de hacer una obra para la bonita chica alienígena Laliari, Messi Pau, que no puede hablar porque su dispositivo traductor se rompió. Nesmith pregunta por Coca-Cola y rápidamente toma una siesta mientras le explican la situación en el camino hacia la nave, que es la verdadera nave estelar Anasea Protector. Una vez allí, el sin afeitar, aturdido y muy descuidado Nesmith es llevado al puente donde se enfrenta al malvado señor de la guerra reptil Ceres, Robin Sachs, en la pantalla de video. Nesmith arrogantemente pero ingeniosamente les ordena que disparen azul y rojo fuego y disparen otras cosas. Él dice que debería cuidar de Ceres y luego pide que lo lleven de vuelta a casa a la tierra. Matesa realmente aprecia que Nesmith, inconsciente de la importancia de sus acciones, haya salvado a su pueblo. Nesmith se muestra en una habitación donde está cubierto por Wood que se convierte en una cáscara de plástico y luego es disparado al espacio, aterrizando en su casa junto a su piscina en estado de shock. Sin afeitar y descuidado, corre a la apertura de la tienda de electrónica para la que han sido contratados e informa a sus compañeros actores sobre sus verdaderas aventuras en el espacio con las termitas como él las llama. Todos piensan que está borracho y loco, incluso después de que Matesa y sus compañeros alienígenas aparecen y quieren que él y la tripulación lleguen y negocien con Ceres. Nesmith trata de convencer a sus compañeros actores para que vengan y lo ayuden. En cambio, todos le dan a Nesmith el cepillo y se van, subiéndose a la misma camioneta hostil y crítica, excepto Fred Kwan, Tony Shalhoub, que interpretó al sargento técnico Chen en la serie y dijo que todos deberían haber tomado el concierto porque, quién sabe cuando Nesmith les ofrecería un concierto nuevamente. Todos dicen un concierto, mirándose, saliendo de la camioneta y reuniéndose con la Liari, cuya imagen permanece en la tierra mientras Nesmith pensó que podrían cambiar de opinión. Creen que esta es otra oportunidad de actuación que Nesmith está acaparando para sí mismo y exigen que se unan a Nesmith a bordo del protector. La Liari ordena cápsulas para todos ellos y en poco tiempo, el equipo de actuación de Galaxy Quest se da cuenta de que ahora están en el verdadero negocio en el espacio exterior y eso es un poco más de realidad de lo que estaban planeando. Vemos a los alienígenas en su forma real por primera vez y son una especie de pulpo pastels o calamares que usan un dispositivo para tomar forma humana y hablar. Fred Kwan es el único de los actores terminados que está tan loco que está aquí ahora, probablemente debido a que hay demasiada vida en Hollywood, es el único que está ciegamente listo para la aventura. En el fondo, está tan loco como Nesmith, solo que esto no le tomó una primera vez estar tan loco. Gwen y Danny son los únicos cuerdos que piensan que es una locura hacer este concierto. Tommy está tratando de lidiar con todo esto. Hacen un recorrido por el muelle espacial, suben a bordo de la nave donde obtienen más de un recorrido, y se encuentran con la tripulación y otras termitas como Nesmith las llama. Toman sus lugares en el puente, llevan la nave al espacio para encontrarse con Ceres, y estaban en peligro real. Nos enteramos de que Matesar y su gente piensan que la televisión de la Tierra es una noticia documental seria y que series como Galaxy Quest y Gilligan's Island son reality shows o nuevos informes como la guerra en Irak. Gwen y Danny están en desacuerdo con Nesmith, que está de acuerdo con esto a ciegas porque piensan que está en un viaje de Egor y tal vez lo esté. Seguro que le gusta inspeccionar a las tropas. La audiencia finalmente descubre que Ceres había capturado y torturado al último comandante que le contó a Ceres todo sobre cosas en Galaxy Quest, incluido el codiciado dispositivo Omega-13, que Ceres quiere poseer a toda costa. Los termianos no saben lo que hace el Omega-13, pero mal construido, el dispositivo desintegrará todos los átomos de materia en el universo. Sin embargo, nadie sabe dónde está. Esto envía a los actores a empacar, a excepción de Nesmith, que todavía piensa que puede lidiar con Ceres. Sin embargo, Nesmith tiene que lidiar con él ya que Ceres ha llegado y deben enfrentarse a él. Los termianos han construido el protector exactamente según las especificaciones de la serie, pero no saben cómo operarlo. Ceres escucha a Nesmith hablar sobre sus planes de atacarlo con todas sus armas porque Gwen no siguió la orden de Nesmith de cesar el micrófono, por lo que dispara primero. El motor se apaga, pero la sinergia lleva al protector al campo minado de Totián abandonado desde una antigua guerra. Cuando abandonan el campo minado, el protector recibe un gran daño, deshabilitando su núcleo de poder. La tripulación intenta explicar que las aventuras de Galaxy Quest son simplemente ficción, no documentos históricos, pero el concepto no resuena del todo con los alienígenas. Acaban de comenzar a entender el concepto de mentiras y engaños mientras Ceres promete algo y luego hace otra cosa. Una nueva esfera de la fuente de energía llamada Verilio se encuentra en un planeta cercano, por lo que tienen que ir y recogerlos. Al llegar al planeta donde está la esfera, parece el desierto rocoso de Nevada y pueden respirar naturalmente. Aparece una especie de hogar. Algunos monos lindos están trabajando en las minas. A Gale preocupa que él sea el extra, el sexto miembro de la tripulación, que no tiene ni siquiera un apellido simple. Uno de los lindos monos pequeños está débil y enfermo, por lo que el resto de los monos mineros lo consumen vivo. La tripulación intenta robar una de las esferas de Verilio haciéndola rodar. Cientos de monos aparecen. El protector se va con la esfera pero sin Nesmith, ya que Lázaro se queja de que Nesmith necesita ser siempre el protagonista principal. Un animal grande está a punto de consumir a Nesmith. El animal es transportado, sin embargo, se da la vuelta y explota. Los monos siguen gritando Gorignac, que es un enorme monstruo de roca. Aleta aliado, Nesmith es transportado al protector. De vuelta en el protector, Ceres ha invadido la nave estelar. Aparte de eso, a Nesmith se le dice que no hay más personas en el planeta Tierra. Nesmith dice que no sirve de nada torturar a Matesar, ya que no sabe que es realmente el dispositivo Omega-13. Él y Gwen muestran los documentos históricos ante Ceres, quien inmediatamente entiende la situación. Obliga a Nesmith a explicarle a Matesar en palabras simples que un niño puede entender que no son héroes, sino sólo actores. Ceres ordena a sus guardias que van a hacer explotar la nave estelar con todos dentro. Sin embargo, Nesmith y Lázaro fingen pelear y usan la distracción para arrojar a sus guardianes al vacío espacial. Gwen le recuerda a Nesmith que ninguno de ellos puede activar un reactor de neutrones. Pero Nesmith conoce a alguien que sabrá cómo operarlo. Brandon, Justin Lone, es un digner que hizo una gran cantidad de preguntas técnicas durante uno de los conciertos. Gwen y Nesmith siguen las instrucciones de Brandon y su amigo Cal, Jeremy Howell. Cuando se le preguntó qué puede hacer el dispositivo Omega-13, Brandon dice que creen que puede permitir retroceder en el tiempo en 13 segundos. Hallister descubre el ritmo de los postes de hierro que se rompen. Lázaro y Kayek, Patrick Prynne, abren la puerta para llevar oxígeno a los termianos. Laliari y Fred se besan como locos. Finalmente, Nesmith alcanza el botón azul que detendrá la explosión. Brandon no puede ayudar a Nesmith y darle una solución alternativa cuando el botón azul no detiene la cuenta atrás porque su madre, Harry Swatbird, lo obliga a sacar la basura. Nesmith y Gwen se abrazan, escuchando los últimos segundos de la cuenta regresiva. Sin embargo, en la serie, la cuenta atrás siempre solía detenerse un segundo antes, y eso es lo que sucede. Nesmith le ordena a Tami que conduzca al protector al campo minado. Allí, el magnetismo de la nave atrae a muchas minas. El protector se enfrenta al buque insignia de Ceres y cae en el último segundo. Las minas destruyen el buque insignia de Ceres. Sin embargo, después de pasar por un agujero negro, Alexander menciona un aumento de energía del buque insignia de Ceres. Ceres ha entrado en el protector. Disfrazado de Fred, hiere a Nesmith y dispara al resto de la tripulación en una emboscada. Nesmith le invita a amatesar que active el dispositivo Omega 13, por lo que llega a tiempo, solo 13 segundos, pero tiempo suficiente para detener a Ceres tan pronto como ingrese a la sala de control. La mayoría de los termianos abandonan el protector, excepto la Liari. Llegan a la convención de ciencia ficción a la que se suponía que iban a asistir, donde miles de fanáticos Geek ya están. Decepcionados de no estar allí, aterrizando con su nave espacial gracias a Brandon y sus amigos. En la convención, cada miembro del elenco deja el barco medio sofocado y mareado. Ceres también se despierta, pero es asesinado en un segundo, algo que vuelve locos a los fanáticos. Hacia la nueva temporada de Galaxy Quest, el elenco incluye un personaje llamado Laliari, interpretado por Jane Dovey que besa a Fred, y un nuevo teniente de seguridad, interpretado por el actor adicional Gath Lickman. Curiosidades. La escena en la que Jim Allen está en una habitación de hombres escuchando como el elenco de Galaxy Quest no son nadie y todos los coprotagonistas no pueden soportarlo refleja un evento real en la vida de William Shatner. Descubrió exactamente las mismas cosas sobre sí mismo cuando asistió a una convención en 1986. Tim Allen admitió que quedó bastante impresionado cuando conoció a Segoni Weaver, ya que es un gran fan de Alien, el octavo pasajero 1979. Allen incluso consiguió que Weber firmara algunos de sus recuerdos de Alien entre tomas. Finalmente lo hizo, escribiendo robado por Tim Allen, amor, Segoni Weaver, que según ella lo molestó mucho. Esta película fue una de las primeras en que se ha hecho un gran parte de la película. El sitio, de acuerdo con el tema de los fans de la película, fue diseñado deliberadamente para parecerse a una página de fans, con capturas de pantalla y una codificación HTML deficiente. Según el escritor David Howard, la voz melódica pero monótona continua del comandante Termiano Matesar fue una idea original que Enrico Calentoni aportó al personaje. A todos en el set les encantó tanto esto, que lo mantuvieron en la película. A la directora de casting le encantó tanto la audición de Enrico Calentoni, que rompió el protocolo y se lo mostró a otros actores para demostrar cómo deberían comportarse los termianos. Reseña Me gusta una buena película de parodia barra diagonal comedia cuando se hace bien. Sin embargo, en lo que respecta a las películas de parodia, hay aquellas que son realmente poco divertidas y una pérdida de tiempo que se aplica a 2001, a Space Travesty y cualquier cosa de Friedberg y Seltzer. También está el tipo que tiene momentos de acierto pero razonablemente entretenido, Spass Bowles en mi opinión pertenece a esta categoría. Y está la parodia que funciona en todos los niveles, de la cual Young Frankenstein y esta gema subestimada Galaxy Quest encajan como un guante. Tengo algún problema con Galaxy Quest. No con la película en sí. Pero tengo un problema con la forma en que se comercializó. Al igual que Bridge de Charrovetia, Lilo & Stetch, Tangeld y El jorobado de Notre Dame de Disney, Galaxy Quest se comercializó terriblemente. Por ejemplo, viendo el tráiler, pensé que me esperaba una comedia mediocre con efectos deficientes y diálogos cursis. Cuando se trataba de ver la película finalmente con temor, me sorprendió lo mucho que no era el caso. Galaxy Quest es simplemente brillante, y uno de mis favoritos, y lo ha sido desde que lo vi por primera vez. Por un lado, Galaxy Quest tiene maravillosos valores de producción. La cinematografía y la edición son nítidas y suaves, el vestuario es inventivo y los decorados y el paisaje son coloridos. La verdadera revelación son los efectos especiales, que son simplemente sublimes. Estos efectos especiales no parecen haber sido hechos a toda prisa o de una manera poco entusiasta, se ha tenido cuidado en construirlos y se nota. También mejoran la historia y similares en alternativa a distraerse de ella. Galaxy Quest no es el tipo de película donde las imágenes son el único activo a su favor. También está la partitura de David Newman, que con sus temas y motivos enérgicos, enérgicos e inteligentes complementa todo maravillosamente sin distraer del estado de ánimo y la composición de cada escena. Galaxy Quest también tiene una historia fuerte, esta historia no es predecible, sino que es divertida y emocionante aprovechando al máximo una premisa inspirada, sin mencionar que rebota a un ritmo furioso. El humor de la película también ayuda a elevar. El guión de Galaxy Quest es fantástico. No hay clichés mal explorados o humor crudo y todo eso a la vista. Es histéricamente divertido, muy inteligente y saítebel. No sólo que el diálogo es reflexivo con mucho corazón. Las referencias a Star Trek, las películas y sus fanáticos son inteligentes, astutas y maravillosamente incorporadas en la historia y la escritura, los personajes son inmensamente agradables y atractivos. Además de estar vivos a cada matiz del personaje y la dirección se realiza con precisión. Galaxy Quest tampoco podría haber tenido un elenco más perfecto. Tim Allen parece estar teniendo una pelota, Segony Weaver es encantadora, sin mencionar muy, muy caliente. Allen Rickman es hilarante haciendo lo que mejor sabe para embolsar todas las mejores líneas y un entrañable sentido de amargura. Tony Shalhoub es el maravilloso Tony Shalhoub que siempre es con un personaje deliberadamente quemado y Sam Rockwell también es muy bueno. También Ceres es un villano maravilloso, un bastardo absoluto y muy despiadado con una muerte fría, una voz apropiadamente siniestra y un maquillaje impresionante. En definitiva, una película maravillosa y el máximo saludo al género al que rinde homenaje. Pero también hay algo especial en Galaxy Quest. Satiriza impecablemente la profesión de actor y parodia a los fanáticos de la ciencia ficción y Star Trek sin ser grosero con ellos y es una saga espacial atractiva y original por derecho propio. Gracias. 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 Gracias.